Lo hablaba con el presidente Lula da Silva por teléfono el otro día. Lo hablaba personalmente con el presidente Gustavo Petro. Lo hablaba con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Está llegando una hora nueva, una hora especial, para juntar los esfuerzos y los caminos de los pueblos de América Latina y el Caribe, para avanzar en la conformación de un poderoso bloque de fuerzas políticas, de un poderoso bloque de poder económico que le hable al mundo, que invite al mundo también a la integración, que invite al mundo a la construcción de nuevos polos de poderes, de esa comunidad de destino compartido que habla nuestro hermano mayor, el presidente Xi Jinping. La humanidad como una comunidad de destino compartido, o de ese mundo pluripolar, multicéntrico, que habla nuestro hermano mayor, el presidente Vladimir Putin. Para que ese mundo llegue, hace falta un bloque latinoamericano caribeño, cohesionado, unido, avanzado. Y así lo digo, así lo anuncio, Venezuela se pone al frente de la batalla por la construcción de ese mundo de patria grande, de esa fuerza independiente y soberana, que le va a traer más felicidad, progreso y prosperidad a nuestra patria y a todo el continente latinoamericano y caribeño.